Y ante la carencia de una ambulancia en el Hospital Municipal de Fantino, Dr. Sigfredo Alba, ha crecido la preocupación hasta en las propias autoridades de ese centro de salud por la falta de este medio de transporte, lo que complica atender a personas en situación de emergencias. Dauri Reyes nos presenta los detalles. Desolado luce el parqueo de ambulancias en el Hospital Dr. Sigfredo Alba del Municipio de Fantino. Y es que a pesar de las últimas intervenciones a este centro de salud, aún carece de este medio de transporte para responder a emergencias. Porque al no tener cómo trasladarlo, el paciente se desespera, no el paciente, el familiar del paciente se desespera al no poder trasladarlo adecuadamente. Y tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo llegar a su destino. Pero la preocupación se ha apoderado hasta de las propias autoridades de este hospital. Estamos deficientes de lo que hay de ambulancia, no tenemos ambulancia. Vamos a solicitar por lo menos tres ambulancias para que el hospital tenga esa ambulancia a mano. Y aunque este centro hospitalario está bien dotado de modernas áreas y de buen personal, la falta de una ambulancia lo hace insuficiente ante emergencias. Bueno, el servicio de aquí es excelente. En toda la región no hay un personal más eficaz y eficiente y humano que en este hospital. Pero hace falta la ambulancia, hace falta equipo. Le pedimos a las autoridades competentes que suplan este hospital de todo lo necesario, de lo que necesita el doctor para trabajar, para brindar un mejor servicio. Para responder a la demanda de la zona, este hospital se ve en la necesidad de utilizar ambulancias de otras instituciones y en ocasiones hasta rentarlas. Desde el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.